Departamento Guaymallén, porque allí los comerciantes aledaños al carril Godoy Cruz, donde ustedes ya saben y conocen de las obras que se llevaron adelante, denuncian constantes roturas de vidrieras y robos por la zona. Dice que, o afirmaron, mejor dicho, que dos o tres veces a la semana son víctimas de delincuentes. Y esto decían a las cámaras del 7. Aquí es la primera vez que nos roban en este local. Anoche nos rompieron el vidrio y quitaron lo que pudieron desde afuera, con el largo el brazo, las bebidas. Y yo antes estaba en la misma cuadra enfrente. Ahí sí tuvimos dos asaltos, uno con revólver. Y a los vecinos, la mayoría, los han estado robando. La vecina al lado también, que hemos tenido que prácticamente tapear todas las vidrieras, porque rompen los vidrios y llevan lo que pueden. A la señora le asaltaron, una vez le vaciaron el negocio, le abrieron la reja, la puerta, todo. Esta calle, por ejemplo, a la noche es muy oscura. Tiene luz, pero es muy amarilla, muy apagadita. No tiene la iluminación de la calle Godoy Cruz, que es nueva. Y no hay cámaras. Que hubiera cámaras sería importante porque son siempre los mismos pillos los que andan por la zona. La policía está así, en la hora del cierre, vos ves, por ahí hay rondas y qué sé, pero a la medianoche acá entraron a las tres y media de la mañana. A esa hora no hay nadie y no hay policía. Quedó muy linda la obra, está todo iluminado, pasa la policía durante el día, pero en la noche y en las siestas se muere mal. Se muere mal y es constantemente vidrieras rotas, rejas forcejadas, todo el tiempo, todos los días. Un negocio nuevo está complicado, un negocio nuevo le falta algo, siempre. Creemos que la solución podría ser primero presencia policial fuera del horario de comercio y, bueno, y segundo, cámaras. Bueno, a nosotros no han roto dos, tres veces la vidriera, pero sí, a todos la han robado. Ayer le robaron a la binoteca acá a la vuelta y, bueno, en la otra cuadra, la semana pasada, rompieron cinco vidrieras. Seguidas, consecutivas, así, una al lado del otro.